Banda, me encantaron. Este fue el libro que revisé y tengo muchas cosas que decir al respecto. Esta fue la opinión de un joven matemático que elogió el contenido de los libros de texto de la CEP a comparación de muchos que criticaron el contenido de dichos ejemplares. Los matemáticos siempre hemos dicho que las matemáticas no son de repetir un montón las cosas, de hacer operaciones una y otra vez, sino de pensar, de echarle coco, mijo. El joven, quien dijo ser profesor de nivel superior de la materia de teoría de gráficas, habló de un ejemplo en el libro donde aparece un fractal, que es un objeto matemático, y dijo que lo que le parecía bello era imaginarse a un niño explicándole a su mamá lo que es, señalando un brócoli. También mencionó que los números negativos son explicados de una forma amena, porque cuentan que surgieron históricamente por la necesidad de que existiera la deuda. Finalmente, el tiktoker expresó su emoción, porque ahora podrá decirle a sus alumnos Esto lo debieron haber visto en la primaria, hasta la tarde de este jueves 3 de agosto. El video cuenta con diversos comentarios por parte de usuarios de la red social. Por primera vez, alguien sí revisó los libros, que bueno, te quiero mucho matemático que se emociona. Primer tiktok, para mí lo entendió todo. Son algunas reacciones de internautas.